Os presento una nueva unidad de recursos pedagógicos, de lo que llamamos recursos pedagógicos, que son realmente unas clases que imparte un profesor en directo con un grupo de alumnos, o a veces uno solo. En este caso la profesora es Silvia Raposo y es un grupo de alumnas, de cuatro alumnas de diferentes instrumentos. Lo especial es que combina una frase de composición en grupo, sino que vamos a componer entre los cinco un material musical. Una clase de piano parlamentario, una clase de lenguaje musical, y una clase de instrumento en grupo, todas estas características se dan en esta unidad didáctica, cuyo objetivo es componer una pieza entre todos. En el primer vídeo veremos el planteamiento inicial con dictados armónicos, preguntas sobre qué estructura armónica se puede elegir, para empezar la frase A. En el segundo vídeo nos centramos en la frase B y además algunos elementos de patrones de acompañamiento en el piano. No hay que pensar tanto, si es que en definitiva te puedes inventar algo y a ese álbum jugar un poco con ello. En el vídeo número 3 pasamos a reunir todo aquello, tratando de ver qué otras sugerencias se pueden hacer, qué otros motivos se pueden poner. Y en el último es como un ensayo general de la pieza que se consigue y de los frutos que sostienen del trabajo en equipo. En todo ello hay una gran creatividad, en todo ello hay una gran espontaneidad, una gran emoción por parte de los alumnos que están completamente emocionados y alegres por participar en una clase de características creativas como es el sello del IEM, la creatividad. Muchas gracias.